Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Superhéroe en acción, vamos. Esos malvados caen como moscas, así da gusto. ¡Soy el Dios Gatito, juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo, nadie nos puede parar! ¡Guau, vaya palita les estoy metiendo, puedo matarlos a todos! ¡Guau! ¡Nadie puede conmigo, soy el mejor! ¡Así se hace, es momento de disfrutar, gatitos! ¡Bienpa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil, madre mía, si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final, estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer con todos los superhéroes bajitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo, soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Menudos pringados, no se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Guau, vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie los puede parar! ¡Soy el tío gatito, juego con todos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Guau, superturbo, velocidad! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Superturbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace, amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido a 100 gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el tío gatito, juego con todo! ¡Vamos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Buah! ¡Vaya salita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el Dios gatito! ¡Cuidado con todo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Súper turbo velocidad! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡No pueden conmigo! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Seguidlo así gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudo explicaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos cortar! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios gatito! ¡Fuego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie nos puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disputar gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! Wow, 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 suscríbete